¡Suscríbete al canal! Un misterio y un dulce acento británico, Angelina Jolie da vida a Maléfica, considerada la mayor villana de Disney. Pero en esta ocasión, todo indica que se contará la historia detrás del maleficio a la pequeña Aurora de la película animada de 1959, La Bella Durmiente. Maléfica, que se estrenará el próximo 30 de mayo, es un deseo por explorar las motivaciones de la imponente hada que en la versión original se venga por sentirse ofendida al no ser invitada a la presentación de Aurora. Más que un simple regurgitar la misma historia al mercado cinematográfico, donde Aurora se resigna a la llegada del príncipe que la libere del encantamiento y se basa su atractivo a su carecimiento de fuerzas y estar desvalida, considero esta es una revisión que da voz al personaje malvado desde un nuevo enfoque. El guión de la película de Maléfica fue escrito por Linda Wilberton, quien participó en Mulan y coprodujo y elaboró el guión para la versión de Tim Burton de Alicia en El País de las Maravillas. En un primer acercamiento, pareciera que existe un enfoque feminista por parte de Wilberton a este cuento de hadas. Entrada en el tráiler, no se nos dice que Maléfica esté celosa de la belleza o la juventud de la princesa. En su lugar, se manifiesta que la molestia de ella ha sido ocasionada porque se le arrebató la libertad sobre su reino y sus alas. En suma, el personaje de Maléfica, interpretado por Jolie, es simbólicamente muy poderoso e imponente. Me parece que el guión de Wilberton nos está preparando para una exploración más profunda que el tradicional enfrentamiento entre dos mujeres, entre la dicotomía hada malvada contra princesa gentil, creado por la fantasía masculina en un afán por enfrentar a dos mujeres, entre la maldad de una y la virtud de otra. Cuando se nos dice en un cuento de hadas que la explicación de la conducta negativa de una mujer es la envidia de la belleza de otra más joven, es una idea muy simplista, por no decir insultante para ambas. Partiendo de que en una sociedad patriarcal las mujeres deben depender de su belleza para tener poder o bien ser desplazada por las nuevas bellezas juveniles, este tráiler permite pensar en que existe una nueva revisión en la que se rompe con este paradigma. Incluso podría suceder una posible alianza entre los personajes femeninos de la trama. El acercarnos desde otro enfoque a la historia de la bella durmiente nos permite ver con nuevos ojos la historia original de Charles Perrault, prueba de que es posible una vuelta de tuerca a la representación de los personajes femeninos de los clásicos cuentos, alejados de la pasividad y con mayor agencia. Ahora que se acerca el verano y Maléfica estará en las salas cinematográficas habrá que ir a verla y corroborar si estas hipótesis se cumplen, y de igual manera preguntarnos cuál sería nuestra revisión de la historia.